Amapola Macu Records No quisiera regresar el tiempo atrás Tenderte a mi lado una vez más Sentí tu calor en mi corazón Quisiera poder soñar contigo Y poderte abrazar Y no dejarte escapar jamás No me parece un buen momento Quiero que te comprendas No sos vos, soy yo Quiero olvidarte y lo intento Pero no puedo resistirme A tu amor Solo con vos Los dos Te amo Vuelve por favor Tú eres mi sol Que tengo frío Tú eres mi amigo Y no sé vivir Te fuiste y me dijiste que no volverías Que ya estabas cansada de lo que te doy Que siempre fui una idiota que no te merecía Que estar enamorada de mi fue un error Tú piensas que es muy fácil para ti dejar de amarte Y crees que olvidarme para ti es lo mejor Porque no piensas un poquito en todo lo bonito Y le damos un final a esta historia de amor Arrepiéntete Arrepiéntete Dime que muy pronto vas a regresar Que también te mueres por volverme a ver Dame la alegría de volvernos a encontrar Arrepiéntete Sabes que lo nuestro no va a terminar Que es más fuerte lo que sentimos los dos No he sido perfecto pero te amo de verdad Amapola De la cruz De la cruz Tú piensas que es muy fácil para mí dejar de amarte Y crees que olvidarme para ti es lo mejor Porque no piensas un poquito en todo lo bonito Y le damos un final a esta historia de amor Arrepiéntete Dime que muy pronto vas a regresar Que también te mueres por volverme a ver Dame la alegría de volvernos a encontrar Arrepiéntete Dime que muy pronto vas a regresar Que también te mueres por volverme a ver Dame la alegría de volvernos a encontrar Arrepiéntete Arrepiéntete Sabes que lo nuestro no va a terminar Que es más fuerte lo que sentimos los dos No he sido perfecto pero te amo de verdad Arrepiéntete Amapola Macu Records Crecó Si me llegas funciones Etenderte a mi lado una vez más Sentí tu calor En mi corazón möchten poder soñar contigo Y poder Gracias por ver el video.